Con la presencia de especialistas, integrantes de organizaciones, funcionarios y funcionarias de Brasil, Argentina y Estados Unidos, dio inicio en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, el Seminario Nacional Acceso a la Justicia Reproductiva. El seminario que hoy nos ocupa es Acceso a la Justicia Reproductiva, como un concepto nuevo que no es solamente hablar de derechos, sino implica hablar de acceso, hablar de un sistema que protege derechos. Para debatir en qué estado se encuentra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, para hablar cuáles son los aspectos legales que están obstaculizando el acceso a la salud reproductiva, al aborto no punible, y por qué tanta demora por debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuando el consenso social es cada día más alto, ¿no? Es necesario cumplir con la normativa vigente, y acá tenemos tanto una normativa de nivel interno, como es el artículo 86 del Código Penal, como al mismo tiempo los pactos y convenciones que nuestro país firma. Así que de aquí en más tendrán que pensar y analizar, cuando se encuentran ante situaciones de aborto no punible, de que no es necesario judicializarlo y que realmente es una decisión entre la paciente y el médico. El sistema de salud debería pensar en que cada usuario o usuaria, no importa la pobreza, la riqueza, el problema que tenga, es una persona que está sufriendo y necesita su ayuda. Este es un instrumento fundamental para que se termine con este debate permanente en relación a qué se entiende por salud, a violación, en qué casos de violación y a qué se interfiere indebidamente frente a una práctica de salud que está permitida y es legal como otras. Así que esperamos que además la guía técnica de aborto no punible que tiene el Ministerio de la Nación, efectivamente se reglamente y efectivamente se instruya, se forme a todos los profesionales de la salud, para que ellos también puedan trabajar más tranquilos. Respecto del aborto clandestino, la principal deuda de la democracia se concentra hoy dentro del Congreso. Toda la sociedad discute alrededor de esto y lo vive y nosotros en el Congreso somos quienes tenemos que terminar de definir de una vez y por todas sobre este tema. Es un tema de salud pública y es un tema de derechos humanos. Y en Argentina estamos en un momento muy óptimo, tenemos el proyecto en la Cámara de Diputados con una audiencia pública y con otra que vamos a realizar fines de junio, donde los expertos y las expertas vienen a explicar y vamos a dar un debate, supongo, durante este año para tener ley. Tenemos que discutir un problema de salud pública. En un país donde hay más de 400.000 abortos por año, esto implica 400.000 mujeres que van en situación de clandestinidad a practicarse un aborto, con las consecuencias para la vida o para la salud, necesitamos hablar de un problema de salud pública. Gracias por ver el video.